Mi nombre es Hugo Romero, soy profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile durante prácticamente 50 años que estoy trabajando acá y me dedico a estudiar los cambios que están experimentando los diversos paisajes tanto del norte, centro y sur de Chile, porque como todo nos consta hay una gran dinámica de transformación de los paisajes humanos y económicos, sociales en este país y en este trabajo he contado con la colaboración de un destacado alumno porque también a los profesores nos corresponde educar y formar nuevos recursos académicos que está haciendo su doctorado en la Universidad de Rennes en Francia y juntos hemos hecho parte de este trabajo en el norte del país. Bueno, el desarrollo minero chileno es una de las cuestiones más espectaculares que han ocurrido. Chile vive de los productos mineros y en el caso nuestro nos interesaba muchísimo conocer lo que estaba ocurriendo con las minas de cobre por un lado pero también con las minas emergentes como es el caso de la explotación del litio que es una cuestión que también nos ha llamado mucho la atención. Entonces, ¿qué efectos tienen estos grandes proyectos de desarrollo económico que se instalan en el desierto de Atacama en este caso? ¿Qué efectos tiene sobre las ciudades, sobre los pueblos indígenas, sobre los recursos tan importantes como el agua y por supuesto sobre la extracción de los recursos minerales? Entonces, lógicamente, estas investigaciones que estamos practicando tratan de reconocer todas las transformaciones que han ocurrido. A todos nos consta lo que ha pasado con Antofagasta, con Iquique, con Alto Hospicio, cómo se han transformado en ciudades modernas en muchos aspectos pero también muy contradictorios en lo social. ¿Quiénes son los habitantes de estas ciudades? Y uno empieza a descubrir que probablemente son los indígenas, aymaras, los pueblos originarios que han tenido que emigrar porque las empresas mineras han competido con ellos, quitándoles muchas veces el agua, apropiándose de parte de los territorios y forzándolos a ir a la ciudad. Y en la ciudad se han transformado muchas veces en habitantes marginales. Pero ¿cuánto han mantenido sus tradiciones? ¿Es posible reinvertir estos procesos? O sea, ¿es posible volver a ocupar los territorios indígenas? Particularmente cuando se presentan las crisis mineras. Hay alternativas de desarrollo turístico, agrícola, ganadero, en estos territorios que finalmente tengamos que explorar para poder diseñar el futuro de nuestras regiones y evitar esta tan alta vulnerabilidad, tan alta dependencia. Por ejemplo, cuando baja el precio de los minerales, inmediatamente tenemos dificultades para poder mantener las poblaciones. Entonces, las poblaciones indígenas que aún residen, ya sea en la ciudad o ya sea en sus territorios y comunidades rurales, tienen un sistema de conocimiento y un sistema de creencia, un sistema de religioso, un sistema de organización social que probablemente constituya la base para un proceso de desarrollo mucho más auténtico y endógeno que lo que tenemos hoy día. Por ejemplo, el caso de la minería elite es un caso muy interesante. Hoy día, empresas internacionales provenientes de Estados Unidos, de Europa Oriental, por ejemplo, tenemos hoy día también la presencia de una gran compañía china que está haciendo la más importante inversión en adquirir parte de los yacimientos de litio del Salar de Atacama. Entonces, lógicamente, ¿qué efectos tienen estos productos? Como el caso del litio, tan importante para la movilidad de los automóviles eléctricos, que van a ser los que próximamente circulen en nuestra ciudad en forma masiva. Y no nos damos cuenta que realmente es nuestra riqueza la que va a permitir este cambio tecnológico de tan amplio significado para la humanidad, el cambiar el combustible. Pero entonces, ¿qué efectos tiene para nosotros, para las comunidades que viven en torno al Salar de Atacama? ¿Qué va a pasar con San Pedro, con Peine, con Toconao, con todos los lugares que allí son tan familiares para nosotros en la medida que se van a ir instalando todas estas empresas? Entonces, tenemos que aportarle a las comunidades el conocimiento necesario para defender sus intereses frente a la llegada de tantas ambiciones y compañías extranjeras. Estamos en eso, y los invitamos cordialmente a leer la revista, porque en este artículo y en los otros que acompañan el número actual, aparecen estos temas que, como ustedes pueden observar, son de primera importancia para generar un sentimiento y una actitud de defensa de nuestros territorios y de un desarrollo más justo para todos nosotros, conservando la naturaleza, pero principalmente conservando la naturaleza de nuestros pueblos indígenas.